Oh, oh, oh Yeah, yeah Uh, oh, oh Yeah, 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 yeah Uh, oh Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Tú eres mi baby, my lady Solo te quiero llevar A lugares que nunca pudiste imaginar Y nos vamos de Y te llevo pa' Solo dime donde quieras que yo Te haré llegar Y te llevo al sky Hasta ver la moon en la vida Es verdad Solo dame una oportunidad Y lo sabrás Y te llevo al sky Hasta ver la moon en la vida Es verdad Solo dame una oportunidad Y lo sabrás Baby, ya dejemos este vibe Quédate conmigo hasta las 6 a.m Luego tú decides si te quedas o te vas Y hacemos como que no ha pasado na' Le dime y no te estás Con esa sonrisa Pero nada, delicia Vente, no, amor, te llevo pa' al sky Hasta ver la moon en la vida Es verdad Hoy tú vamos a ir Solo dame una oportunidad Y lo sabrás Y te llevo al sky Hasta ver la moon en la vida Es verdad Hoy tú vamos a ir Solo dame una oportunidad Y lo sabrás Y tú eres mi baby, my lady Solo te quiero llevar Hay lugares que nunca All my music ressed, all my music Coupleks palette, all my music Chicago %, ih, doc ¡Gracias!